Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores, supuestamente el pequeño que supuestamente murió ahogado, familiares dicen que investiguen el caso porque puede haber gato encerrado. Pero eso no es todo señores, porque acaba de salir algo impactante sobre el caso de la joven Janeyling, por eso tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con estas informaciones que vienen en el día de hoy. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. El creador de contenido José Manuel Coronado Uribe, alias José Lito, conocido en redes sociales como el Muñeco Exótico, falleció este jueves en una piscina ubicada en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este. Los familiares de José Manuel pidieron a las autoridades abrir una investigación en torno a la circunstancia en la que perdió la vida el joven, con un enanismo aún no esclarecida, según expresaron a través de un medio de difusión nacional. Yo quiero que los amigos me digan lo que andaban con él, como fue todo, porque él siempre andaba con muchos amigos, donde están los amigos, él nunca andaba solo. A mí que me expliquen bien, que yo no entiendo, dijo llorando la madre de José Manuel. En diciembre del 2019, José Manuel participó en un videoclip del tema La Pámpara, de Kiko el Gracie, que lleva 24.658.000 reproducciones hasta el día de hoy. También apareció en un episodio de Capricornio TV, con 1.200.000 vistas y publicado en julio del 2020. El canal es popular por contar con la incidencia de las barriadas dominicanas en el bajo mundo, con más de 93.000 seguidores en su perfil de Instagram. Pequeño te amo, José Manuel compartía videos de corte humorístico, fotos de los paseos con sus amigos e incluso algunas imágenes disfrutando en una piscina, mientras en YouTube contaba con 45.500 suscriptores. Pero esto no se termina aquí señores, porque vengan a ver un video que compartió José Lito cuando se encontraba en la piscina, donde éste falleció. Como podemos ver en pantalla, aquí está el video, donde lanzan al pequeño hasta la piscina. Y ahí se ve como éste sale nadando normalmente. ¿Cómo fue que se ahogó? ¿Qué fue lo que sucedió en esa piscina? ¿Cómo fue que murió? Que las autoridades investiguen bien este incidente, porque en verdad está muy raro, señores. Estamos aquí en el velorio del hermano Pequeño te amo, ¿verdad? Estamos aquí los compañeros de Rubén de Nocturne. Se supone que eso está raro, eso nos cayó a nosotros, es más o menos. Entonces, esa muerte como que no me convenza a la muerte de los amigos de nosotros, porque aparte de amigos y compañeros de Comedia, ya tengo varios videos, tengo varias bromas con él y eso me ha quedado. Entonces, Tolentino, como a usted te gusta mucho investigar, investiga también la fuente de ese caso, de que se robó, yo no creo en eso. ¿Tienes? Hay que investigar ese caso. Eso nadie cree eso. No estamos conformes con eso. No, mentira, ya lo sabemos. Bien, calla tanto, mentira, investiga con eso nosotros, y que la cámara se dañan. ¿Cuál cámara se van a dañar eso ahí? Mentira. ¿Eh? Mentira. Y es fácil, entonces hay que investigarlo. Claro. Nosotros no podemos quedarnos así. Y más un compañero de nosotros, y un muchacho que lo quería a todo el mundo. Yo vengo de la caoba de Herrera. ¿Tienes más? Oigan eso, señores. Supuestamente la cámara no sirve. Que investiguen bien, porque aquí hay gato encerrado. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí, señores. Vengan a escuchar lo que acaba de salir a la luz en torno al caso de la joven Jane Nailing. A continuación, te dejaré un pequeño video con todos los detalles de la noticia. Increíble, increíble, pero cierto. La libertad de expresión en RDA cada vez más en peligro. ¡Oh, che! Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo. Un videíto rápidamente aquí, que nos llega directamente desde San Francisco de Macorí con este joven. Ahí usted puede leer su nombre. Una noticia que estamos esperando en investigación. Educación y desarrollo. Este joven, me dicen que no tenía problema con nadie, que era un joven que le gustaba las redes sociales. Y publicaba y cosas, y quería hacerle una plataforma de noticia. O estaba en eso, o la estaba haciendo. Y que él estaba publicando el caso de Janilet, la niña de Cotuí. La muchacha, la jovencita de Cotuí. Que le quitan la vida en extrañas circunstancias. Y que después de esas publicaciones, lo agarraron y lo ultimaron a ploplo real. No queremos especular, no queremos, porque quizá esto sea una coincidencia. Quizá sea una coincidencia. Aquí viene el debate con ustedes, ustedes son los que saben. Porque a ustedes nadie lo engaña. Yo, yo, como comunicador, periodista, investigador, no puedo hablar de más si no tengo la prueba. ¿Me entiendes? Pero ustedes que están ahí, que son inteligentes, que andan todas las redes y viven en San Francisco de Macorí. Y viven en Cotuí. Díganos ustedes, ¿por qué esta familia es intocable? ¿Por qué esta familia es innombrable? ¿Por qué no vemos ningún periodista yendo a la casa a entrevistarlos? ¿Por qué no vemos periodistas grabando allá? En la mansión que tienen ahí en la esquina. ¿Por qué no vemos a nadie, ningún periodista, interrogando al papá, interrogando a la mamá de la que se declaró culpable? Ahí tienen la familia y tenemos todo nuestro derecho de publicarlos. Sí, tenemos derecho de publicar del rostro a ustedes. ¿Por qué este caso no se ha cerrado? ¿Por qué este caso sigue abierto? ¿Y por qué este caso sigue investigación? Y un caso en investigación, todos son sospechosos. Y como dije en el video anterior, ponme la foto de ella otra vez. Mira, ese tamañito, yo creo que ella no llega ni a 100 libras. Con ese tamañito. Y esa flaquencia real, es imposible que ella de que pueda con la otra. Que más grande y más viva. Real. Janile era una chavaquita viva, despierta. Te la ves, ella está llena de tatu y toda la vaina. O sea, ella estaba, le gustaba todo. Real. Y esta era más conservadora por sus padres. Y todo lo que sea, lo hacían conmigo. Mira, y dilo tú. ¿Tú crees que con ese cuerpecito de que ella pudo con la otra? De que pudo ponerle el moniaco. De que pudo agarrar con un cuchillo que se dio que este que lo otro. Señora, a usted le jalen en una cabaña, en una finca, donde sea alguien le jala a usted un cuchillo. Y si usted no tiene con qué defenderse, usted se manda a juicio, usted sale corriendo a menos que alguien lo esté agarrando. Eso se cae de la mata donde quiera. Te encontraste con ella porque esta muchacha, Janile, Janile, la estaba citando, le estaba diciendo, vamos a gritar nuestro amor, vamos a publicarlo. Y la tipa, asustada, la citó. ¿Dónde ella la cita? ¿Tú te crees que esa sola iba a poder con la otra? Que, óyeme, que le puso el moniaco, que cogió un cuchillo, que ella despertó, que sé yo, que no, con nada concuerda. Pero ahorita la van a declarar no apta y la pueden soltar. Si ustedes no hacen fuerza en este video, porque aquí, 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 todo indica que contrataron un sicario. Todo indica que contrataron un sicario. Señor, ¿ustedes saben lo que usted va a pasar? Le digo que el cuchillo es una gente por el cocote. Donde está la vena, ahí, las dos venas ahorcas. Cuando usted pasa, eso así, eso explota. Real. Y tú te crees, mira, y tú te crees que eso es para cualquiera. Eso es para sicario. Real. Y de que después le abre el cocote, le da por todos los lados, por los pies, por los brazos. Agarra y la monta en la jipeta. Le quita la ropa, la monta en la jipeta. Y la tira por un monte, para que quieran decir que fue una violación por allá. Porque lo que pasa a cada rato en el R.D. Y la tira por allá. Y que para que quieran que eso es que la agarragan, la viola. Y dice, ¡Una sola persona! Y lo tú, y lo tú, y lo tú. Y ahora, mira. Ahora tengo yo miedo de hablar. Ahora vamos a tener miedo de hablar. Ahora tú vas a tener miedo de hablar. Porque cada vez que alguien hable del caso. Real. Hablen ustedes, hablen ustedes. Puede ser coincidencia. Puede ser que sea una coincidencia. Pero el chamaquito no tenía problema con nadie. Hasta que comenzó a publicar el caso de Cotuí. Y pedir justicia. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes. ¿De casualidad? O la gente, esos millonarios, con todos los millones, están callando a quien sea. Lleguen a la puerta que están tocando. Ay, no vaya a hacer cosas. También me vengan a buscar. Sácame del aire, corre. El presidente Abinader conforma comisión para reformar penitenciaria. El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 186-24, mediante el cual conformó una comisión para seguimiento al plan de reforma penitenciaria. La comisión estará conformada por el doctor José Subero, quien la presidirá, así como el director de la Oficina Nacional de la Defensa Público, el defensor del pueblo y lo decano de la Facultad de Ingeniería de distintas universidades del país, tal como la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la Porticia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y la Universidad Inberoamericana. La Comisión tendrá, entre otras funciones, la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación de nuevos recintos penitenciarios, las parras, la educación de la infraestructura restable, de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y otras tareas. El presidente expresó que el gobierno poderá la importancia de la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los internos que guardan prisión en la cárcel del país. En tal sentido, la comisión conformada está llamada a fortalecer los esfuerzos ya desplegados desde la Procuraduría General de la República, en coordinación y colaboración con esta, en especial en lo relativo a la educación de los distintos centros penitenciarios de forma tal en que lo mismo exista en la condición para la corrección, reeducación y reincensión en la sociedad de la persona privada de libertad. Esta comisión para el seguimiento del plan de reforma penitenciaria estará acrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia y la participación de su miembro se ejercerá al título honorífico. Gracias por ver el video.